Música 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 La última vez, ¿no? El suicidio. Ahí está ahí. Vamos a punto de filmar. Sale todavía un manito primero. Con cuidado, con cuidado. Ya, hace toda una toma ahí el loco poniendo la cuerda por mano. Ya? Ya, vamos. Colgando, colgando, colgando. Estamos grabando Dura Realidad con Capitan Botija. Acá, acá. Esa es la última escena que estamos haciendo este videoclip. La Casa del León Record Vida Libre. Acá, acá. Por favor, por favor, por favor. Como lo haré, acá está el video. No, 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 no. No, 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 no. Pero cuando, cuando diga el final... Yo es que, eh... ¿Estás bien? Claro, me vamos. ¡Gracias! Ahí mira la soga como cuando es presa, hermano. Adiós, hermano. Quita, culiate ya. Una vez. Ya la tengo. ¿Estás solo?